Y ya abren las compuertas y están en carrera, Lola Power a la delantera, en los primeros 100 metros despega cuerpo y medio, alía para el segundo lugar a uno y medio, mi Prader en el tercero, a medio en el cuarto lugar, están luchando la arcada y Juan Disprice última a unos cuatro cuerpos, se ha quedado Amparito Bellá. A mitad de la primera curva, Lola Power mantiene cuerpo y medio en la delantera, alía para el segundo lugar, a unos cuatro cuerpos la arcada y mi Prader, lucha en el tercero, entrando en la recta lejana, Lola Power mantiene cuerpo y cuarto al frente, alía para el segundo, a tres mi Prader en el tercero, a tres para el cuarto, están luchando ahora la arcada, Juan Disprice de afuera, Amparito Bellá. Pasan los nueve, van a los ochocientos finales, Lola Power mantiene tres cuartos de cuerpo al frente, alía en el segundo, a uno y medio, mi Prader se acerca en el tercero, a dos para el cuarto, Juan Disprice de afuera, a uno en el quinto, Amparito Bellá y última, a unos tres cuerpos sigue la arcada. Alía pasando a la delantera cuando van a los quinientos, despega cuerpo y medio, mi Prader para el segundo lugar, a dos Lola Power en el tercero, en los cuatrocientos metros finales, alía sigue dominando por cuerpo y medio, dos cuerpos ahora, mi Prader al segundo lugar en el tercero, adentro a par de cuerpos, Lola Power en lucha con Juan Disprice. Faltan doscientos veinticinco para el final, alía, un cuerpo al frente, mi Prader ataca afuera, aquí en los ciento veinticinco finales, alía medio cuerpo al frente, ataca mi Prader, alía por cabeza, insiste mi Prader, plaza por cabeza, ganó por el pescuezo. Segunda alía para el tercero, Juan Disprice, cuarto quedó la arcada, más atrás Amparito Bellá y el último lugar para Lola Power. Gracias por ver el video.